... Kilómetro 22 de la ruta 33, escenario de un nuevo accidente de tránsito y por cuestiones del azar, las dos estrellas amarillas marcan que aquí hubo una tragedia no hace mucho. Afortunadamente, en este caso no hubo que lamentar víctimas fatales, solo heridos, golpes fuertes, después de que dos autos colisionaran de manera frontal en este sector de esta ruta. Chocaron una Meriva que iba en dirección Bahía Blanca-Torquins frente a un R19 que venía en dirección contraria. Por los dichos, la mujer habría aceptado que tuvo alguna culpa porque venía detrás de varios vehículos rebasando a otros. No logró pasar y se tiró la banquina y fue cuando colisionó con el otro vehículo, el Renault 19 Oscuro. Un dato realmente particular era que en la Meriva viajaban dos mujeres y en el Renault 19 una persona. Esa persona era un trabajador que justamente prestaba tareas para las mujeres, para la familia. Es decir, que dos personas relacionadas por cuestiones laborales chocaron de manera frontal. En la Meriva viajaban María Isabel Ferrero, de 53 años, junto a su hija María Luz Ulman, de 33. El otro herido que manejaba, iba solo en el Renault 19, Reinaldo Manuel Maureira, de 53 años. Conversamos con efectivos de la policía que llegaron hasta el lugar que brindaban algún otro detalle. En primera instancia intervinieron dos vehículos, es un choque frontal, se desconoce el motivo, pero aparentemente uno de los vehículos ha querido superar a otro que iba en la misma dirección y bueno, no han tenido buena visibilidad o no habrán sabido interpretar qué vehículo venía o no adelante. ¿Cuántos heridos? Hasta el momento, bueno, son tres heridos sin gravedad por lo que dijo la ambulancia de 1911. Dos mujeres y un masculino. Dos mujeres de la Meriva. Exacto, de la Meriva. Y un señor del Renault 19. ¿Iba solo el señor? El señor sí, aparentemente iba solo y no se tiene conocimiento de la intervención de otro.